En Borrwarner Radio Luglesias 202 Arecibo Pronto Videoclub en Borrwarner de Arecibo Agradeciendo en todo lo que vale su sintonía Esta es la Reina de las Reinas Radio Rey 98 1259 Radio Rey las 1257 De repente el amor es lo más reciente De Lanny Hall y Roberto Carlos en el reino lógico de la música Radio Rey 98 lo escuchas a continuación Las 1253 Musicalmente para ti en esterio Esta es Radio Rey 98 Laborando para ti con mucho cariño Tu amigo y hermano ya es feliciano Las 1240 aparece Danny Daniel Sus recuerdos El amor, el amor Radio Rey es su amiga número uno En la tarde maravillosa Nítida del martes Esta es Radio Rey las 1235 Musicalmente para ti Radio Rey 1230 Llenando tu vida de música, paz y amor en esterio Esta es Radio Rey 98 Su mejor compañía todas horas Las 1226 Aparece Rocío Ducal O todo o nada Lo más reciente de Sergio Facheli En Radio Rey 1157 Radio Rey Calidad y buen gusto en el aire Con música, música y más música Para ti en el 98.3 De tu radio FM Esta es La Reina de las Reinas Radio Rey 98 Las 1147 Aparece Recuerdos del Miami Sound Machine Musicalmente para ti en el 85 Radio Rey la 1-10 La Reina de las Reinas